Escuche nada. Bueno, pita al árbitro, comenzó el lazo, no lo tenemos enganchado, ¿eh? Mové el cablecito ahí porque estaba fuera del aire el amigo Puntigliano. Por interno me dice que no, no, no hubo cambios en ninguno de los dos. Si hay en los mismos 11 hombres, tanto Lito como Cooper, ya vamos a estar corrigiendo la salida de Valentín Puntigliano, que no lo escuchamos aquí en el puesto de emisión del equipo de día de... No, 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 está saliendo bien el handy, es el cable, que hizo un corto y hay que ajustar el cablecito nada más. La va llevando el jugador a Bogadro. Pisa Bogadro el área, tiró para pasos, acomodó pasos la pelota, va a rematar, la cachó, la punta al medio, le va a pegar, tiró, ¡ay, ay, ay! Se va afuera, bien pasos, bien a Bogadro, desnivelaron por derecha, avisó Cooper, casi, casi avisó el equipo de Lito en el ángulo de Cooper, cuando iba a 50 segundos, Lito avisó, ¿y cómo? Con un remate de pasos. Sí, arrancó Lito presionando, arrancó Lito atacando y marcando presencia, queriendo marcar presencia, decir, bueno, tengo que ir por todas en estos próximos 45 minutos. Bueno, a ver ahí, vale, si me escuchás, a ver, probamos, a ver si está saliendo, a ver, háblame. Escucha impecable. Ahora sí, ahora sí. Hoy te vi mover los labios, pero viste, no, 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 no te he escuchado. Viene la pelota violentamente, despejada por Cooper desde el fondo, la recupera Cordero para el equipo de Lito. Engalcha Cordero, escapó muy bien en la mitad de la cancha, avanza Cordero, Cordero tira para pasos, avanza paso, levantó el centro, está Viñones. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lástima! La cabeció mal Viñones. En vez de al arco, le salió paralelo a la línea. Segundo aviso de Lito, cuando corre un minuto y algo de este segundo tiempo. Segundo aviso de Lito, es más Lito al comienzo de este segundo tiempo. La agarró mal Viñones, cabeció para abajo, mirando hacia el suelo, la pelota rebotó y no llevó al arco. Bien en el centro la pelota de Cordero, le quedó Alvin, ¡está! La sacó la línea, Sonsa tiró. ¡Gol! 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 ¡Delito! Cuando no, Lucas Pasos. Se salvó Lito de no romper la galleta. La rompe en estos momentos cuando corren dos minutos. Pelota que entraba, que no entraba, que le arrestó Sousa la línea. Le quedó a Lucas Pasos, que fusiló a Maxi Barrios. ¡Gala Lito 1 a 0! Lucas Pasos, el autor de gol en dos minutos. ¡Gran! Pero gran gol de Lucas Pasos. La tercera era la vencida, la tercera vez que llegaba Lito en este segundo tiempo. Menos de cinco minutos para que Lito ponga la balanza de su lado, ponga la cancha de su lado. Fue gol de Lucas Pasos. Gran figura de Lito en lo que va del año. Con este resultado es campeón uruguayo de la divisional de Lucas Pasos, el responsable. De que Lito vaya ganando 1 a 0 frente a Cooper, Alberto. Escuchamos a Valentín desde el borde del campo. Te escucho, Vale. Es el noveno gol de Lucas Pasos con la cabeceta de Lito. A su vez, hay un ciudadano caído en el equipo locatario en esta ocasión. Alberto, yo creo que es un cambio, perdón que te corté, yo creo que es un cambio más defensivo, porque Ocampo no es tan ofensivo y Albín sí. Avanza la gente de Cooper por intermedio de Flores. Flores que se tira ahora por izquierda. Vamos a ver si intentan una variante, tirando para Raimundes. Van a explotar esta punta ahora porque Raimundes se vino para la izquierda. Sale desde el fondo la gente de Lito por intermedio del número 22, Alfonso. Tira la pelota para Cordero. Le resta la pelota allá Romero. Tira con todo Moreira. Despeja el peligro. La está atrapando allá con el número 18, jugador Alves, tirando para el jugador Vila. Avanza Vila por el sector de la cancha, tirando allá para Ferradás. Va a venir Ferradás, tiró al arco. Está, está el empate. Está, tiró. Gol. Gol. Gol de Cooper. Qué falla que tuvo esa defensa de la gente de Lito. Le duró poco la alegría realmente a la gente de Lito. Mauro Vila y Ferradás. Entre los dos fue, creo que fue Mauro Vila en definitiva el autor del empate, señores. Cuando corren exactamente 19 minutos del complemento, empata Cooper. Qué lindo se pone esto. Uno a uno aquí en el Palermo. Gol con experiencia. Gol con carambola y además gol de campeón uruguayo, como lo es Mauro Vila, con defensor en aquel momento. El número 14 la empujó y fue gol. Se venció la valla de Babueta. Qué gran actuación viene teniendo. Cooper empata uno a uno. Cooper no paraba de intentar. Cooper intentaba a su manera. Cooper contraatacaba. Cooper presionaba a su manera y así pasó. Gol de Cooper. Gol de Mauro Vila, de los más experientes de este gran plantel que tiene Rafael Canovás. Gol de Cooper uno a uno. Viene la... Avanza Polachini tirando al dar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cooper! ¡Gol de Cooper! ¡Cómo lo festeja para mí! Fue Polachini, señores. Se sacó la camiseta. Salió corriendo contra la valla. Donde está la hinchada de Cooper apostada en el sector derecho. En el muro que da para el Mendes Piana. Bueno, señores, cuando el partido parecía que se diluía en un empate, aparece este contragolpe fulminante de Cooper convirtiendo el empate. Para mí, para mí, para mí fue Franco Polachini. ¿Qué quiere que le diga? Con una ráfaga entró. Definió cruzado sobre el arco de Babueta. Uno. Uno más para Cooper. Cooper le gana a Lito. Dos a uno aquí en el Palermo. Y se define todo el domingo, Tute. Da vuelta este marcador que era impensado por el gran ataque que había tenido. Que había tenido realmente este gran partido. El gran partido fue el gol de Reymundes. Así es. El gol de Reymundes con su clásico. Festejo con la... El pase fue de Polachini. El pase de Polachini y el remate de Reymundes. Gran gol de Reymundes. Se cruzó en diagonal. Probó. Le pegó de afuera del área. Ahí en el borde del área fue golazo. De Reymundes se da vuelta el marcador. Se complica el partido. Cooper ahora festeja. Festeja con toda su hinchada. Gana Cooper. Dos a uno acá en el Parque Palermo. Alito se le complica el partido. Reymundes, autor del segundo tanto. Qué buena definición. Un hombre predestinado a vacunar a Alito. Yo decía hoy. Yo tenía un presentimiento. Lo dije y no me arrepiento. Lo dije en la transmisión. No veo que haya campeón esta noche. Está grabado. Y bueno, se está dando, señores. Qué equipo bicho este Cooper, ¿eh? Qué equipo bicho. Realmente el cambio que siempre pone. Reymundes en los segundos 45 minutos le da un rédito tremendo a la gente de Cooper que va a ganar este partido. Está dos a uno. Se consume. Se consume los minutos. Estamos en 48. Y ahora subió hasta Macuca, ¿eh? Sí, sí, sí. Hasta Macuca. Y ojo que puede venir el tercero de contragolpe. Está penetrando toda la gente de Cooper. Allá, mirá vos. Está Polachini tirando para atrás para el jugador Zambrana. Retrocede Zambrana tirando para Flores. Domina la pelota Flores en la mitad del campo. Tira para Zambrana. Zambrana tira hacia atrás para Ferradans. Sale desde el fondo la gente de Cooper ahora buscando la pelota para el jugador Reymundes. Reymundes le va a pegar. Le pegó el arco. Vaubeta. Vaubeta que atrapa y sale rápidamente, señores. Se consume. Se va a terminar el partido. Va a ganar Cooper dos a uno. Avanza ahora con la pelota el jugador Lucas Paso que la lucha. Sigue Paso. Deslude a uno. Deslude a otro. Sale Benjamín Álvarez. Resta. Le queda la pelota a Romero. Romero tira por izquierda buscando allá la penetración. Le están haciendo Fau. Sigue la pelota. Ya tirando Cordero. Cordero el tirando. Está gol, Macuca. Gol, delito, Macuca. Gol, delito. Macuca. Como un buen número nueve se plantó al área de piernas zurdas. Se la colocó a Maxi Barrios. Por el dos a dos. Qué partido, señores. Por izquierda le levantaron el centro para que Macuca definiera de pierna zurda. Minuto cuarenta y nueve. Dos a dos. Cooper y Lito. Dos a dos. Cooper y Lito. Dos a dos. Cooper y Lito. Y gran remate de Macuca. Lo decíamos. De defensor pasó a delantero. Macuca estaba ahí molestando, estorbando a la defensa de Cooper y así estuvo. Macuca vio la oportunidad y remató. Ahora es empate. Dos a dos. Gran partido. Partido no apto para cardíacos. Macuca pone el dos. El empate. Y ahora vuelve a emparejarse todo a un punto para cada uno. Lito va a intentar en lo que le queda de partido salir. Atacar y dar vuelta este resultado. Valentín Puntiniano, te escucho. En el gol hubo tarjeta roja para el número 18 de Cooper. Ahora recibió a Canálvez. O a su vez hubo tarjeta amarilla para el número 16 del equipo delito. Hablamos de Lucas Pasos. Perfecto. Es pulsado Alves en Cooper y tarjeta amarilla para Lucas Pasos después del gol. Empató el equipo delito. Partido 2 a 2. Bueno, qué partido realmente. Fijate vos que parecía que se lo llevaba a Cooper y este gol de Macuca le pone el 2 a 2 que está muy festejado por la gente delito. A ver qué dice Valentín. Mostró algún dedito el árbitro. Te escucho. Van a jugar dos minutos más de partido a partir de este momento. Perfecto. Dos minutos más. Dos minutos de los seis que dio por el parate del gol. Saca Cooper. Pelota que tira Sousa. Cabecea la pelota Ocampo. Se va afuera. Lateral para la gente de Cooper. Atención. Están 2 a 2. Partido súper emotivo. Igual con este resultado se define todo el domingo que viene. Atención que se define todo el domingo que viene. Viene la pelota. La está teniendo así Cooper. Pegando la pelota. Penal. Penal. Mano. Mano y penal para Cooper, señores. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pasó de todos los descuentos, eh. Pasó de todos los descuentos, señores. Penal para Cooper. Una mano. Realmente muy rápido la jugada desde aquí, pero la vieron toda, eh. Protesta la gente de Lito. Fijate vos qué poco le duró la alegría a Lito. Tiro penal para Cooper. Tute. Minuto 52 del complemento. Bueno, ahora sí le va a pegar Cooper y seguramente con un golcito asegura el triunfo para ponerle más incertidumbre al campeonato. A veces lo bueno dura poco, pero es el momento en donde Agustín Baobeta puede convertirse en héroe si el puerto Zambrana le derra, si Baobeta ataca, puede convertirse en héroe de esta noche Agustín Baobeta como también del lado de Zambrana. Se puede convertir en héroe. Zambrana se convierte en este penal 52 minutos tiempo de descuento es el momento del penal. 53 en este momento. Corta carrera de Zambrana manos en la cintura le va a pegar de pierna derecha se mueve Baobeta de izquierda a derecha se mueve el arquero de Lito le va a pegar Zambrana va a dar la orden Lazo estamos en 53 53 minutos del complemento le va a pegar ahí Zambrana ordena algo ahí al árbitro Lazo Cooper y el tercero lo convertirá Zambrana viene la orden Pita Lazo Zambrana Zambrana gol de Cooper gol de Cooper Zambrana alto contra el horizontal inatajable el remate de Zambrana que pone el 3 a 2 en un partido vibrante como lo prometimos como lo auguramos gana Cooper y termina en este momento el partido ganó Cooper señores Cooper 3 Lito 2 que partido que partido que se lleva Cooper Tute la verdad partido que en 5 minutos vivimos muchísimo pero muchísimo más que en los 90 gran partido grandes emociones mucho de vuelta goles en cuestión de minutos penal y de vuelta Macuca Zambrana Mano protesta todo todo en cuestión de unos minutos festeja la gente de Cooper con mucha pero mucha algarabía quedan primeros en la tabla anual y todo esto se va a definir el domingo de seguro a la misma hora en distintas canchas y el día de va a estar ahí sí señores ganó Cooper 3 a 2 frente al equipo delito hay alguna reyerta ahí se están agarrando los jugadores hay empujones allá otra vez la misma historia cuando terminan los partidos vienen estas revueltas estos manotazos muchachos no hipotequen la suerte tienen la definición del campeonato el domingo que viene seguramente va a ser súper emocionante lo que vamos a vivir el domingo vamos a estar atentos a la fijación que va a ser la mesa hay que aprovechar que está Calé que está Freddy Dunayek aquí en la cancha para saber bueno de primera mano cuando vamos a estar sabiendo seguramente en las próximas horas el desenlace los horarios las canchas para el día domingo que se va a definir este apasionante campeonato de la primera adicional de se tomó revancha a Cooper le ganó 3 a 2 Lito allá en el parque Huracán le ganó Cooper 3 a 2 a Lito empataron 2 a 2 en la primera rueda o sea han quedado mano a mano Cooper y Lito en un desenlace maravilloso de este campeonato que pone la tabla al rojo vivo ahora vamos a estar repasando la tabla como ha quedado la tabla acumulada porque con este triunfo Cooper pasa a liderar la tabla de posiciones con 30 unidades Lito queda con 29 y Pasoel Arena y Estudiantes quedan con 28 muy aplaudido el equipo de Lito que se va retirando en estos momentos de la cancha así es y la verdad se va ovacionada la gente de Lito al vestuario porque también lo dieron todo al igual que la gente de Cooper que también se fueron ovacionados se fueron alentando se fueron con mucha alegría porque ganaron 3 a 2 vamos contigo Valentín dale vale estamos con Juan Rebollo un jugador de la sub 17 de Cooper que entrena con el cancha principal Juan como ha visto el partido afuera emocionante la verdad emocionante muy especial primero porque quedamos primero y segundo por los cánticos afuera antes de empezar el partido que la verdad que fueron creo que un equipo que nos subestimó mucho y bueno esperemos que el último partido salga lindo el resultado y podamos ascender ¿y cómo venís de la lesión que habías tenido antes? ah bien hermoso la verdad que los técnicos me ayudaron mucho me apoyaron un montón y bueno emocionado por lo que estamos viviendo ahora vamos arriba al Cooper vamos ¿y el año que viene vas a estar en Cooper o no? y lo más seguro que sí lo más seguro que es que sí acá la verdad que le agarré un cariño hermoso y bueno espero seguir el año que viene vamos arriba Juan ahí está la palabra de Juan Rebollo perfecto Juan Rebollo uno de los juveniles del equipo de Cooper bueno mirá acá está Zambrana acá en la televisión en frente nuestro veníte que terminan los colegas de AUTV no aparezca por la cámara ¿no? no, no por supuesto no hagas la de gran figureti ¿no? estamos esperando al Porto Zambrana que le dio el triunfo en el minuto 49 prácticamente del segundo tiempo mediante tiro penal ay como despide la gente delito al árbitro escuchen escuchen como despide la gente delito al árbitro que bueno creo creo que la jugada del penal bueno yo vi un rebote que fue interceptada la pelota y bueno se sanciona penal que lo tiró Zambrana en forma formidable alto fuerte arriba inatajable para Bavita que se había jugado a su derecha y la pelota entró por alto y hacia la izquierda o sea que inatajable gran partido una vez más nos ha regalado esta divisional con este triunfo 3 a 2 de Cooper frente a Lito un partidazo realmente hemos presenciado y bueno quedará todo todo para fijarse en el día de mañana si es que algo ya no hay ya en la mente de la mesa ejecutiva de la primera divisional de para fijar en forma definitiva para saber a primera mano mañana a ver cuáles son los partidos que seguramente por lo que habíamos manejado Parque Huracán Estadio de la Valle y el Odule Varela pueden ser candidatos para lo que es Alberto ahí va se va Zambrana ahí se va Zambrana agárralo vale Alberto te corrijo Parque Huracán Estadio Charrúa y Víctor de la Valle Jorge ¿cómo viste el partido? no muy bien muy bien la verdad lo que teníamos que hacer era ganar el partido para para tocar un partido que nos toca el fin de semana jugarlo de como una final como esta y bueno la verdad estamos muy contentos por el resultado ¿se podrá repetir lo del año pasado? ojalá ojalá venimos trabajando de menos a más hoy nos encontramos en una en una situación de que ganando el fin de semana nos llegamos a con unas finales y la verdad estamos muy contentos por eso muchas gracias ahí está ahí está la verdad de Jorge y por otro Zambrana bien Zambrana señores el testimonio del hombre que le dio el triunfo a la gente de Cooper mediante el remate penal excelente excelente Valentina ahí al nivel del campo y ahí tenés a la gente de la mesa ejecutiva está Calek está Dunayek a ver bueno la fijación vos diste el adelanto ahí Charrúa de la Valle Huracán vamos a ver las canchas que se manejan ahí tenemos la gente de primera mano molestarlos ahí pedí permiso está la gente de la mesa ejecutiva de la divisional D a ver qué nos pueden aportar si ya tienen en mente algo si se va a fijar en las próximas horas esa triple jornada que va a ser todos a la misma hora nos vamos a dividir como ameba como dije yo esa que me enseñaron en el liceo esa célula que se divide para todos lados bueno algo aprendió algo aprendí me quedó eso de la secundaria aparte yo estudié estudié para cirujano yo ya lo dije dejé la carrera por la mitad y me recibí de ciruja claro eso son cirujas y ahí está y bueno uno hace lo que puede realmente bueno la gente de la mesa está hablando allí a un costado de la cancha ha ganado la gente de Cooper 3 a 2 un partido de aquellos realmente impresionante el vértigo la emoción se escucha el brito de acá de la gente de Cooper que está festejando este triunfo que bueno deja toda la incertidumbre para el domingo que viene que se va a estar definiendo el campeonato en tres canchas al mismo tiempo van a haber los mismos horarios para los partidos que van a definir que ahora vamos a refrescar quienes son los partidos a ver Baletín te escucho a ver si tenés alguna algo para aportar ahí con la gente de la mesa a ver que dice Dunayek a ver que dice Kalec en definitiva te escucho Baletín Álvaro Kalec se define que se define en la última fecha ¿qué canchas y a qué hora? bueno en principio lo vamos a confirmar mañana pero en principio sería el parque Huracán el de la Valle y estamos viendo la posibilidad de que se pueda jugar en el Odulio Varela digo porque nos gustaría que los tres partidos sean en sepe natural de no conseguirse el Odulio que quedaron de contestar mañana bueno la alternativa es el charrúa porque pasó la arena oficia ahí pero la idea de la mesa es que los tres partidos se jueguen en una cancha de pasto normal y los otros partidos ¿quién jugaría en tal cancha? bueno iría Lito con con estudiantes en el de la Valle iría Cooper con con Academia no perdón Cooper con estudiantes Cooper con estudiantes y Academia con Lito Academia Lito iría en en el de la Valle iría Cooper con con estudiantes en el parque Huracán y lo que estamos viendo la cancha que falta de signales el partido de 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 ¿y cómo van a hacer con las copas? estamos hablando con Fer y ahora vamos a regresar arriba a la otra y empezando los resultados para donde arrancamos ¿una potencial final cuándo y dónde? muy difícil que sea una final porque esto se se define por diferencia de gol pero bueno la final que sea que haya que jugar estamos seguros que va a ser entre semana entre miércoles y jueves no sabemos el escenario ni el horario pero bueno si hay finales van a empezar ya entre medio semana y marzo, miércoles, jueves ¿y qué te dijo el tradicional desde el día que arrancó hasta hoy? la verdad nos tiene muy contentos ver que crece ver el nivel de fútbol que hay eso nos deja contentos a todos porque trabajamos para que así sea hasta el día de hoy estamos a una fecha para el final y no hay campeón hay cuatro clubes que pueden llegar de los seis que están compitiendo y bueno eso te deja contento y te das cuenta que el nivel es muy parejo pero un nivel de categoría muchas gracias gracias a ustedes ahí estaba la